Mi vista es distinta, es muy triste y contamina Quiero evitar de creer, de estarme sola y noble Me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida Sin saber qué hacer, no logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza, que estoy cansada Mi mente necesita de calma, que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar, porque eso ataca En silencio parezco hablar La vida es un proceso Cada quien construyendo su reto y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos, miro al cielo Pido al mundo respuestas a esto que me está comiendo Me duermo a salvar mis adentro Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza, que estoy cansada Mi mente necesita de calma, que todo cambia Mi mente necesita de calma, que todo cambia ¡Suscríbete al canal!